¡Suscríbete al canal! Ahorita mientras estamos en el video les confirmo que versión es Bien chicos, es la versión número 208 Ahí se alcanza a ver en la parte superior Le vamos a picar a la parte de atrás Pues hay un botón que nos manda directamente aquí al centro Vamos a venir aquí y ya saben Código ROEL en la tienda Una vez que lo hayan puesto y que salga el confeti Tienes que saltar justamente en frente donde dice el map Tienes que saltar para que aparezcan unos botones extras Seguido de esto te vas a ir a la tienda Que es Store Y vamos a subirnos al apartado de Snipers Aquí donde está esto morado Como ves si nosotros nos subimos Aquí podemos estar caminando Tenemos que irnos hasta la orilla Y justamente aquí vas a hacer cualquier baile El que quieras y como ves nos teletransporta Una vez que hayamos llegado Podemos picarle a You Found The Secret Lo vamos a reclamar Y de esta manera estamos obteniendo la experiencia que nosotros queramos Mira nomás bro Mira nomás Y aquí se pueden poner público, privado Mira nomás que rápido llevo la experiencia bro No se preocupen si su skin salta medio extraño No se preocupen si no se pueden deslizar Es completamente normal Pero mira nomás de lo que llevo O sea 40 mil, 43 mil Esto es re sencillo, re fácil Y pues nada chicos Cuando no les llegue a dar ya más experiencia Simplemente se salen y vuelven a iniciar la partida No se olviden de utilizar mi código de creador En mi canal de Twitch Está en la descripción Estoy reglando 5 pases de batalla Y pues nada chicos Nos vemos en el siguiente video